Hola, buenas. Así ya vamos ya al vivero. Más que un vivero es una zona de sombraje para imitar las sombras naturas que reciben las semillas. Cuando nacen, como nacen entre los árboles, así las primeras hojas no se quemarán. Este año las tendré aquí y el año que viene, que no están caballones, pues las sacaré y las pondré en bolsa. ¿Por qué no las pongo en bolsa? Es lo que había pensado primero, ponerlas en bolsas. Pero no las he puesto en bolsa porque llevaría mucho tiempo hacer las bolsas. Luego un 20% de las bolsas fallaría, tendría que vaciarlas y mover todas las bolsas. Pues prefiero ponerlas en el suelo. El desarrollo va a ser mayor, no va a tener problemas de que una esté más humedad es cada otra. Va a ser una humedad más o menos repartida. La raíz va a poder estirar más largo. El agujero luego será más costoso hacerlo, sacarla sin dañala y todo eso, sí. Pero el desarrollo será mejor. Será mejor planta, más porte y el año que viene cuando la meta en bolsa sufrirá un poco. Pero las que entran, por las que salen. Y si se hace bien, luego ya se verá la las que se han hecho bien y las que se han hecho mal, como el desarrollo. En las que se trasplantan también será mayor y en otras pues será menor. Pero bueno, este es el proyecto que tengo. Los materiales, como podéis ver, son mantones que me han regalado la gente con la que he trabajado en la aceituna porque esta es una zona olivarera. Yo me dedico más que nada a la oliva, pero estoy sacando adelante este proyecto porque necesitamos nuevos cultivos y para que la gente se dé cuenta y se conciencie de que estos cultivos pueden funcionar aquí. sería un... una forma muy rentable de... sobre todo para nosotros los olivareros, que podemos empalmar un cultivo con otro. Y sería una salida. Desarrollo rural, más bien. Puede ser una buena forma de... volver a traer a la gente a los pueblos. A la gente va donde siempre hay dinero. Y si con esto se puede conseguir algo más, por el que está aquí, se quedará aquí. Bueno, esperemos que el proyecto pueda seguir adelante. Siento mucho el retraso. No he podido antes por motivos de trabajo y tiempo. Y luego la climatología se me ha hecho lo alto y voy conforme puedo. La naturaleza también pasa. Espero que no sea un gran problema el retraso este que llevo. Porque las semillas ya mismo las escribí, ya viste el vídeo, y le he puesto un trapo húmedo por lo alto, para que vayan germinando, ya que no tengo yo manta térmica esta de... para graduarla para las semillas. Pero bueno, tengo una temperatura media buena en la casa, que está en el rango de germinación de las semillas. Y ya veréis cómo van germinando. Luego iré apartándolas. Ya mañana o pasado, según el tiempo que tenga, esto lo habréis acabado. Y ya veréis cómo las voy poniendo. Y ya veremos cómo voy apartando también las semillas que ya están germinando, de las que no. Porque voy a ir plantando las germinadas. Las que no están germinadas, si no germinan, no las voy a poner. Así más seguro de tener un... un cultivo más o menos parejo. Y cada hoyico, ver de tres como hace la gente, yo voy a echar una. Porque la separación se la voy a dar de los dedos. Para cuando saque, que saque... plantas juntas. Porque es que hay muchas plantas y no sé si va a caber. Esto parece poco espacio para tantas semillas. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa y si sobra espacio o sobra semillas. Esta parte del huerto, ya os dije que no la he aprovechado porque la tierra yo aquí no la veo con las mismas facultades que el pico ese. Ahora voy a enseñar también el desborre de una planta de pistachos. que ésta viene de semillas. Yo no recomiendo nunca poner semillas porque la semilla, luego la raíz puede... puede sufrir la climatología que tenemos aquí y... y estás a perder, ¿no veis? El desborre es cuando los piquillos, estos más secos, las camillas viejas, empiezan a abrirse y a salir las nuevas. Entonces esto es el desborre de la planta. Esta es de semillas de pistachos. Pareciera una córnicabra pero es de semillas de pistachos. No sé qué pasará con ella. Si aquí se morirá pronto, a lo mejor le da por durar 20 años y luego darle la enfermedad y morirse. Ya se verá. Pero hasta las he puesto esas. Y esta que os voy a enseñar a continuación, la he puesto porque me la regalaron el año pasado. Y entonces, pues yo le he puesto, pues para ver lo que tardan en morir o si a lo mejor les da por sobrevivir y hacerse unas buenas madres de llamas. Aquí esta zona la voy a poner de madres de llamas. Tengo otros tipos de árboles. Como allí se puede ver un melocotonero, que era totisos para arriba, lo podés para que este rama me bajara porque eso no iba a ninguna parte. Un almendro que encontré el año pasado y lo he encartado hace poco. Y ya se pueden ver la llama brotar en albarillo. Se agarra muy bien. Bueno, pues espero que poco a poco esto siga yendo adelante y dentro de unas semanas os pueda enseñar ya los primeros brotes de cornicabra. Que no haya problemas con los pájaros y los roedores. De todas maneras esto lo voy a hacer bien cerrado. A ver si consigo de que no se quede lo que le dé por comerse las semillas. Luego ya seguiremos viendo, a ver si esta tarde tengo tiempo y subo otro rato, ya seguiremos viendo la construcción del vivero. Un saludo y hasta luego.